Y él está desaparecido, es un misterio. Pasa en Italia, este argentino, que transportaba en un vehículo carteras. Sí, desde hace más de 20 días que no se sabe nada de él. La última comunicación fue exactamente hace 20 días. Y este hombre está siendo buscado, Nicolás del Río. El 22 de mayo fue su último contacto. Estamos en contacto ahora con su hermano para que nos cuente. Y en esta nota, ¿cuál es la preocupación de la familia? El 22 de mayo a las 5 y 10 de la tarde fue la última comunicación de mi hermano. Él estaba haciendo un reparto, fue a buscar esta mercadería. Al parecer cuando salió del lugar lo cruzaron. Hubo una llamada por medio con el jefe, una llamada media rara de una persona que se llamaba Goni. Ahí es cuando el jefe llamaba de vuelta a mi hermano. El celular ya daba apagado y desde ese momento no se supo más nada. Lo que contás entonces, es como un engaño. Y hay una privación de la libertad, evidentemente, de mínima. Y después desaparece. Sí, sí, sí. Y no se sabe más nada porque encima en ese lugar donde supuestamente lo cruzaron no hay cámaras. No hay videos ni nada por el estilo. La policía de allá o los investigadores de allá, acá, no nos dan ninguna respuesta, ni siquiera se han comunicado. Ya pasaron 20 días, nadie se comunicó. Con lo cual, lo único que ustedes tienen es el camión de él, prendido fuego, tal vez alguna pertenencia, pero nada más. Pertenencia, a ver, el coso de los lentes, no hay documentación, el celular no aparece. No se pudo arrastrear, el celular tampoco. Hubo un testigo que escuchó algo. Sí, un disparo. Sí, sí, hubo un testigo que escuchó un disparo y fuertes ruidos, pero no se encontró evidencia de sangre, evidencia de bala, no se encontró nada. Y acá, los vestigios del incendio de la camioneta en la que él estaba y donde llevaba medio millón de euros en carteras. Acá aparece el dato reglador. Ahí está el dato fundamental. Una fortuna Ignacio llevaba en la camioneta y hay un gran misterio con estas cajas que aparecieron en el bosque, que son las cajas donde estaban las carteras. Ahí está el dato. Alguien sabía lo que llevaba, quiso robar la carga y por lo tanto lo mató. Un típico homicidio, crimen y causa. Terrible, terrible. Bueno. Bueno, vamos a...